A mis compañeras, a mi familia. Las nuevas tecnologías me temo que me han pasado una mala jugada. ¡Era mi primer día! Esta es la nueva y flamante ministra de Infancia y Juventud. El último ministerio inventado por el gobierno ¿para qué? Pues para ensanchar la democracia. Sí, hasta ahora no era suficientemente ancha. Que nos vamos al carajo. Señora ministra, o debería llamarla su señoría. Si lo va a pasar usted mal, devuelva el iPad, que lo hemos pagado nosotros. El iPhone que le vamos a dar, la cartera, los 80.000 al año que le vamos a pagar, la pensión de jubilación vitalicia que tendrá en el futuro. Devuelva todo eso, porque hágame caso. No hace falta pasarlo mal por un simple puesto de trabajo. Da tomar por culo.